Me apetecía hacer una medicina rural para aplicar la perspectiva de género. ¿Y por qué digo rural? Primero porque me apasiona el ser médico de pueblo, médico de antes, médico de familia de antes. Llevo 11 años y podía haber cambiado en cualquier momento. Sí que es verdad que Carrancha, la mayor parte de la gente se marcha. Yo he optado por quedarme. Muchos contras de estar en Carrancha, tenemos muchos contras y yo sigo en la pelea. Habitualmente en los sitios difíciles, y Carrancha es un sitio difícil, lo que hace la gente es huir y marchar. Y yo me he propuesto cambiar las cosas. Cambiar las cosas y cambiar las cosas y las condiciones laborales. Yo creo que mejor calidad de vida se tiene en una zona rural, sin duda, que en una ciudad. Y de lo que se trata es tener también las mismas oportunidades, o muy similares en las zonas rurales que en las ciudades. En Carrancha lo principal que tenemos es la distancia, la distancia al hospital cuando hay una emergencia, que es una hora o a veces hacemos traslados en Laredo, porque sí que es verdad que está lejos. La verdad que agradezco mucho que estar en Carrancha no ha sido fácil, pero sí que ha sido muy satisfactorio. Y que de las dificultades, al final, de las dificultades y de las desigualdades, pues que las diferencias no sean desigualdades en salud.